¿Qué es el Ministerio de Trabajo? Que el fin de semana se convierte en fin de semana largo por segunda semana consecutiva. También, concho. Entonces, ese día, el 6 de enero, se celebra el tradicional día de los Santos Reyes Magos, que es cuando se les compran los regalos a los jóvenes en interés de que ellos disfruten los últimos días de sus vacaciones de fin de año y principio de año. Es una fecha interesante porque también... Eso es lo que implica entonces que sábado y domingo las tiendas van a entrar al barrotero y los muchachos van a gozar el lunes. Y los muchachos van a gozar el lunes y entonces se vuelve al trabajo normal el martes 10. O sea que ya tendremos esa jornada. Hoy también recibí una invitación del Palacio Nacional a un almuerzo que tendrá el presidente de la República, Luis Abinader, el viernes a la una de la tarde con un grupo de hacedores de opinión, le llamo, con los periodistas, los directores de periódicos. Ese almuerzo a la una de la tarde, dice la invitación, es en interés del presidente explicar cómo fue el año 2022 y sus resultados al cierre del 31 de diciembre. Pero particularmente, por otra vía me interés, la invitación no lo dice, pero por otra vía me interés, que el presidente tiene particular interés en explicar en ese almuerzo, en esa reunión con los comunicadores sobre el interés del gobierno y lo útil que sería que se apruebe la ley de cidecomiso público, que ha tenido punto agrio de discusión en la comunidad política nacional, en la parte de los economistas también. Uno la apoya, en otro la rechaza, en otro dicen que es bueno, en otro dicen que es mala. Freddy, mire, hay un artículo que publicó Luis, ¿cuál es el apellido? El que fue mi director de presupuesto. Luis Santos, Luis R. Santos. Ok, lee ese artículo y usted se va a dar cuenta que ese pidecomiso no se puede aprobar. Él dice que choca con la constitución. Choca con la constitución y además le da una posibilidad, primero, lo primero es que le da todas las posibilidades de que, utilizando los mismos préstamos que van a utilizar, terminen el sector privado siendo dueños de los bienes. viola la ley de contrataciones públicas, viola la ley de crédito público, le quita facultad a la Cámara de Cuentas, le quita facultad a la Contraloría. Por Dios, como dijo Radamés Camacho, bueno, un gobierno paralelo. Eso es para que dentro de cuatro o cinco años, todos los bienes del Estado pasen al sector privado. Eso no se puede aceptar. Eso no se puede aceptar. Los fideicomisos tienen que ser una figura que coayuve al crecimiento de la República Dominicana, que ayude al gobierno a hacer inversiones, en la cual se beneficia el gobierno y se beneficie el sector privado. ¿Para qué yo quiero que un fideicomiso para Punta Catalina? ¿Para qué? ¿Por qué yo, si fue el Estado Dominicano que hizo toda la inversión e hizo todo el sacrificio para que esa planta estuviese ahí, a pesar del boicot que le hicieron, lo que ahora la quieren, si esa planta funciona bien, si deja beneficio, ¿por qué yo tengo ahora que elaborar un fideicomiso para que el sector privado se lleve la mitad de sus recursos? ¿Cuál es la razón de eso? Ahora, ¿usted quiere un fideicomiso? Bueno, el gobierno le ayuda, usted construye una planta, y el gobierno le ayuda con el terreno, le facilita financiamiento, pero usted se arriesga. ¿Por qué un fideicomiso para los consulados? ¿Pero por qué yo tengo que dar el dinero de los consulados del sector privado? O sea, ¿qué pasa? Eso no puede ser. De manera muy particular, el que quieren promover, sencillamente, el violatorio de la Constitución, y pretende hacer que los que administren ese fideicomiso, no tengan, hagan lo que les dé la gana cogiendo préstamo, puedan hacer un lío, una inversión, y si sale mal, ellos no son los culpables, lo asuma el Estado. Oiganlo bien, yo hago una inversión que no necesita la supervisión de los hacedores de política económica del Estado, no necesita la supervisión de los organismos encargados del control del erario, pero si hacen un lío, pero si le va bien, ellos ganan, si le va mal, lo asuma el gobierno, el coso. Pero además de eso, no hay ninguna sanción importante por cualquier error que ellos cometan. No, eso tiene una serie de debilidades, que eso es inaceptable, sencillamente. Eso es lo mismo como cuando le hice la reunión para tratar de explicarle a uno que el fideicomiso de Punta Catarina era bueno. No es bueno. No es bueno porque sencillamente, por el simple hecho de que viole leyes tan importantes como la ley de crédito público, y leyes tan importantes como la ley de contrataciones públicas, ya, eso es suficiente para que ese proyecto sea desestimado. Dice David que se nos agota el tiempo, pero antes de irnos yo quisiera tocar el tema de la visita que le hizo ayer el expresidente Hipólito Mejía al expresidente Danilo Medina, y que hoy ha despertado inúmeros comentarios, especulaciones de que el PRM estaría buscando un punto de alianza electoral con el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que yo entiendo es un paso correcto del PRM, pero sería un paso incorrecto de parte del PLD, que ya eligió un precandidato, y que tiene que trabajar en trabajar la imagen de ese, que eso es lo que más le conviene. Yo, como no tenemos mucho tiempo, solamente le voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con usted en esa parte. Las razones las explicaremos quizá mañana, si el tema es importante debatirlo mañana, porque dice Davidcito que el tiempo se nos agotó. Señores, gracias por participar con nosotros en EN Meridiano. Mañana al mediodía como cada día les esperamos. Hasta luego. ¡Gracias!